Bienvenidos a Semana Zero, el curso abierto sobre habla invertida. Dos detalles que quiero mencionar para esta semana. Uno es arrancar su sistema para entregar videos, blogs, etc. y comunicar con el grupo. Y el otro es un contenido que deben entregar esta semana. Entonces, voy a empezar viendo la página del curso. Aquí estamos en lo que es la actividad de esta semana. Llego ahí por unidades, unidad zero. Pero voy a empezar con la página principal del curso. Voy a actualizar esa página en lo que es importante en esta semana para que hay un solo lugar para ir y ver que hay pendiente. Entonces, bienvenidos a Semana Zero. Los videos que estoy grabando ahorita hoy, voy a subir a esa página también. Grabé lo de inglés en la mañana y estoy grabando lo de español aquí en la tarde. Aquí están los videos de arranque de curso ahí a un lado. Información sobre Twitter y lo que debes estar haciendo ahorita. Ok. Entonces, vamos a llegar y revisar lo que son los menús. Puedes ver aquí en los menús de arriba. Hay información de privacidad, comentarios y Twitter y cómo contactarnos. Twitter es bien importante. Si quieres más información o preguntas sobre Twitter, hay detalles ahí. About es sobre el curso. Ya creo que lo vieron para inscribir. Cómo empezar el curso también. Y ahí voy a cargar unos detalles técnicos. Unidades son las semanas del curso. Ahí está la agenda principal que está ligando las unidades cuando ya las estoy subiendo. La interacción que subí la semana pasada. Y aquí vamos a unidad cero, que es semana cero. Vamos a cargar la página. Vamos empezando. Lo que quiero que van a hacer en esta semana es realmente configurar lo que es su ambiente. Que sea Twitter, también un blog y también cuenta de YouTube. Aquí voy a ver lo de Twitter. Si ya tienen cuenta de Twitter, ya todo listo. Pero si no tienen cuenta de Twitter, deben entrar a twitter.com y dar de alto a su propio usuario. Obviamente, tú puedes tomar la decisión de dejarlo abierto o cerrado. Pero recomiendo mucho que dejen su cuenta de Twitter abierto. Pueden usar con un nombre que no es tu nombre completo si quieres medio esconder internet. Entonces, eso es Twitter. Y para en cuestión de blog, si no tienen blog en ese momento o quieren crear un nuevo blog solamente para el curso. El más fácil realmente, en mi opinión, es entrar a wordpress.com y crear su propio blog ahí. Es muy configurable. Yo tengo mucha experiencia con WordPress y los puedo ayudar. Otra opción es en blogger.com, blogspot.com creo es, blogspot.com o blogger.com. Todos van al mismo lugar. Si tienen cuenta de Google y quieren usar esto para sus blogs, bienvenidos. Te va a pedir tu cuenta de usuario de Google para entrar a verlo. El otro es YouTube. Quiero que van a crear su propia cuenta de YouTube. Si ya tienen Gmail o tienen algo parecido de cuenta de Google, van a tener cuenta de Google para tener cuenta de YouTube. Deben entrar aquí con un sign-in y si no tienen una cuenta, te va a pedir, oye, pues entra con su cuenta de Google. Ya, todo listo. Van a necesitar para publicar. Otra vez, pueden tomar la decisión de no tener tantos datos en su cuenta de YouTube si quieren esconder a medios ahí. Entonces, vamos a regresar al curso. Después de hacer lo que es su parte de detalles, de herramientas, deben publicar un post en su blog sobre lo que están pensando sobre habla invertida o aprendizaje invertido. Lo que te emociona la idea de entrar a eso o lo que te da miedo, preguntas, dudas. Entonces, ¿qué realmente debes ver en el curso? ¿Qué estás pensando sobre tu experiencia previa y lo que vas a ver dentro del curso? ¿Qué quieres aprender? Y realmente para documentar lo que son sus procesos de pensamiento sobre habla invertida en ese momento. Eso es parte uno. Publicar algo, blog, una página, dos páginas, lo que quieran ahorita en ese momento. Etapa dos, parte dos de esta tarea es grabar un video pequeño sobre sus pensamientos también. Yo quiero promover que están aprendiendo a comunicar con modo de video con sus alumnos. Entonces, quiero que graben un video 30 segundos en un minuto. Realmente no importa tanto. Diciendo la misma cosa. Mejor no leerlo desde el texto, pero ser más orgánica y hablar a la cámara. Pueden grabar con un software como lo estoy haciendo ahorita en Camtasia. O que alguien agarra su teléfono de Android o iPhone y graba ustedes grabando su video sobre el proceso de flip learning para ustedes. Grabar ese video, publicarlo en YouTube y a lo mejor ligar o hacer en pedido el video de YouTube en su blog también. Y comparte eso con nosotros. Por eso también la cuenta de Twitter y voy a poner otras maneras de compartir su blog adentro de nuestro sistema de Hub de Blogs. Pero yo recomiendo que comparten su video y su blog post en Twitter usando el hashtag que es OpenFlip. Y también pueden mandar un mensaje a OpenFlip con referencia a nosotros. Lo que quiero enfatizar también es que no dejen esa tarea hasta el domingo como entrega el último segundo como a lo mejor tienen costumbre. Prefiero que ya graban su video, publiquen su blog desde hoy mismo. No, porque la ventaja ahí si entregan temprano es que tienen más tiempo que otra gente van a ver su blog. Hay gente que no saben qué hacer y quieren ver unos ejemplos. Y más vale que tienen ejemplos de gente que realmente están en un curso publicando lo que es el contenido de este curso. Y van a tener más retro o gente diciendo felicidades, gracias por compartir ahí en su blog. Entonces esto y por favor de entrar y ver las entregas de otra gente. Ok, las actividades de esta semana, lunes estoy grabando el video, lo voy a hacer cada lunes o a lo mejor domingo para publicar el lunes. Aprovecho. Y el miércoles en la tarde de 2 a 3 pm en el horario de Guadalajara voy a hacer horas de oficina aquí en mi oficina en ES5. Si están aquí en la campus pueden llegar. Y también lo voy a grabar en Google Hangouts On Air. Y pueden conectar y preguntar o mandan preguntas previas por correo electrónico por Twitter y los voy a contestar en hora de oficina entre 2 y 4 de Guadalajara en miércoles. El miércoles en la noche de 8 a 8 y media, otra vez tiempo de Guadalajara, voy a grabar un Hangout con unos famosos de Habla Invertida. Y pueden mandar sus preguntas previas por favor a los expertos de Habla Invertida. O pueden conectar y verlo en vivo y preguntar ahí mismo. Hay una liga ahí en la página que estamos viendo en ese momento para esa sesión de videos. También voy a hacer otra sesión el siguiente día el jueves entre 1.15 y 1.45 hora local de Guadalajara. Para la gente que pues prefiere conectar durante el día. De hecho tengo dos personas que van a hablar conmigo sobre Habla Invertida que le conviene más en el día que en la noche grabar su sesión con nosotros. Otra vez grabado voy a tenerlo en línea para los que no estaban activos pueden verlo en cualquier momento. Y archivado en internet en mi canal de YouTube. El viernes voy a hacer otra sesión de oficina igual que el otro nada más en la mañana 8 a 9 a.m. de Guadalajara. Para que puedan contactarme con cualquier duda. De todas maneras no pueden conectar en horas de oficina o otra hora. Con todo gusto me contactan por Twitter o por correo electrónico y puedo atender sus dudas sobre el curso. Ojalá que no están completamente perdidos pero vamos a arrancar y agarrar la onda de lo que es un curso abierto. Otro detalle basado en un modelo que están haciendo lo que es el Digital Storytelling 106, el DS 106. Y el U Show tienen un curso similar a esto con otro contenido. Pero lo que hacen ellos es diario están publicando en Twitter lo que es un desafío del día. Y a lo mejor voy a hacer algo igual. No va a ser obligatorio. Para nada más animarlos a hacer algo diario sobre el contenido del curso. Voy a publicar algo, espero que diario, sobre lo que es el desafío del día. Muchísimas gracias. Espero que van a arrancar muy bien esta semana. Y estamos en contacto. Gracias por ver el video.